Miren ustedes que belleza, auto Ares en la escuadra del Exacer Cracks, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Speedrifters al estilo de la escuadra del Exacer Así es, ya tenemos nuevo auto, esta vez de clase B, el auto Ares Lo voy a mencionar a Ares porque ya todos están viendo que color es Y bueno, estos se consiguen con las medallas de misiones de pista que están disponibles los viernes y los sábados Lamentablemente había gastado estas medallas ya anteriormente con vales, con cajas de tecnología y no pude conseguir Por eso estoy aquí en la fuente de Alexa para poder probarlo junto con ustedes y disfrutar de sus características Como siempre, todo el análisis, todo el mod, toda la opinión que ustedes merecen saber en este canal Quédense hasta el final del video Para poder comenzar, tengo aquí lo que es el auto pulso azul, que es el auto que también se consiguió con las medallas Y donde está el auto pulso azul, ahí está Quiero que ustedes visualicen las esterísticas del auto pulso azul Bien, están visualizando que como pueden ver destaca en derrape Más en derrape, sí, tengo que decirlo, en derrape Mientras que el auto Ares, como pueden ver, más destacó en lo que es la parte de colisión y giro Bueno, esto es similar a un auto que por aquí había visto Donde estaba el auto navaja, que también destaca en lo que es colisión y giro Entonces, ahí como que hay una pequeña semejanza Y siguiendo con el tema del pulso azul Por quienes consiguieron el pulso azul y no el auto Ares Pues aquí estoy en un editor de fotos Que bueno, ahí pueden ver como es que va cambiando el pulso azul y el auto Ares Ahí está lo que les decía, el Ares más destacó en la colisión y giro Como yo solo el pulso azul En derrape, sí, va un poquito más En propulsor serán casi igual Mientras que en aceleración y tanque Las cosas también van igual para ambos Pero como pueden ver La parte de colisión y giro Que va en favor del auto Ares Es lo que me hace, podamos decir Más fácil poder conducirse de todo A lo que en mi opinión personal Sería lo que es mi estilo de manejo Por lo cual yo preferiría el auto Ares Lamentablemente y como les dije al inicio del video No lo pude conseguir No lo puedo conseguir Ya que no hay medallas A no ser que Garena expande el evento O en algún momento llegue a sacarlo por vales Ya que este auto Yo sé que se vuelve bastante solicitado por la comunidad Y espero que Garena apoye nuestro pedido Bien, y vamos ahora sí a la parte del mod Ustedes pueden ver como está en el motor Transición combustible La turbina y el tanque de nitro Más o menos a un 20% Vamos a hacer las competencias Ya esta vez para poder probar la velocidad en solitario Uy, me olvidaba, me olvidaba Me olvidaba Primero hay que probar las velocidades Así es señor Tenemos que probar las velocidades A cuánto llega en CW Y en WCW Tengo que hacer esto con todos los autos Definitivamente Vamos a visualizar primero la parte de CW Y les recuerdo una vez más Que esto lo estamos haciendo Con tan solo 20% de mod Aquí tenemos la primera parte de CW Su velocidad llega a más o menos 282 kilómetros por hora La segunda parte, a ver hasta donde le llamo 284 Demasiado, demasiado bueno Como les digo, para mi estilo de manejo 282 una vez más Vamos a hacer la última prueba Bueno, hasta cuánto es donde puede llegar el auto Ares con CW Veamos, 282 una vez más Me parece demasiado bueno En un promedio de 282 283 vamos a ponerla Y para poder finalizar esta parte de pruebas Vamos a visualizar hasta donde puede llegar Al menos con un mod de 20% una vez más Lo hago presente En el WCW Que bueno, no lo uso mucho Pero a veces por accidentes me sale 269 Bien Como les dije, es bueno que no me salga 268 una vez más La tercera prueba es de 266 Y vamos a ir con la cuarta y última prueba Siempre hago 4 pruebas para poder verificar bien 268 Bien Y ahora sí vamos a ir a las competencias La competencia es del mapa de Isla Molino de Viento Ahí estamos con la cuenta de Alexa Siempre manejando lo que es el CWW Nuestro estilo de juego por ahora Ya vamos a aprender en este tiempo libre Y ya que estuvimos de ocasiones Vamos a practicar el juego con tres dedos Y superar todas las marcas de tiempo Eso espero Bueno Ya estamos acá sacando la delantera Y sí Es una partida grabada De modo repetición Porque por accidente Sí, por accidente No me había dado cuenta Que había cancelado la relación Y me estaba grabando Pero de todas maneras Quiero dejarles con esta partidaza Esta gran partida Porque aquí es donde he superado He bajado el tiempo Y aparte he hecho un dominador He bajado un tiempo de 1.55 a 1.49 Ahí como pueden ver La primera vuelta me lo acabo en 56 segundos Exactamente Y nada Me gusta demasiado el auto de Ares Me hace acordar a un auto clase A Que ustedes ya conocen Y me gusta hacerme así Justamente por el color Les había comentado ya en un video Que este color es uno de mis favoritos Y aprovechando ya que estamos hablando Del diseño Pues yo le pondría Un 9 de 10 Claro que sí Este auto su color me gusta Como ya lo había dicho El diseño también Lo que sí me hubiera gustado Es que tenga algo Digamos No sé cómo poder explicarlo Pero sí algo que pueda diferenciar A los autos de clase Como pueden ver Y lo dije en su momento Hace alguna semejanza Al auto navaja Y sí Yo a este auto le pondría también La puntuación 9 Porque Garena no nos avisó No nos avisó Para poder guardar esas medallas Si no ya no te hubiera en cuenta Y como diría el Exeiser ¡Ja! Y bueno pues gente Me quedaré con las ganas De poder probar este hermoso auto Pero bueno Así son las cosas A veces se tiene lo que quieren O a veces no Bueno pues gentita Lo de siempre Suscríbanse Denle like Comenten Compartan con tus amigos Mi nombre es Jaol Y conmigo sería hasta En la próxima oportunidad Nos vemos ¡Chau! Niño Manuelito ¿Qué te puedo dar? Niño Manuelito ¿Qué te puedo dar? Dos reciclas tele Para dar sopa Dos reciclas tele ¿Qué te puedo dar?